hola cómo están te saluda acompañando y más con maría sb te muestro mis especiales de cbs que comienzan 3 24 al 3 30 del 19 como están en este lindo día amigas pues esperemos que bien vamos a comenzar con los productos 13 me la especiales compra 15 te dan 5 en y si vi y límite de una vez por tarjeta yo agarre 4 es la cantidad de 20 97 use un cupón de la cajita roja de compra 18 te quitan 4 utilice un cupón de 4 en 2 y otro de 4 en 2 1 que me dio la cajita roja de compra 2 13 mes y te quitan 2 después de esos cupones me queda pagar 6 97 recibo 5 en y si vi y me quedan por un dólar y 97 ok los colgate la pasta están 349 compra una te dan 2 dólares en y si vi límite de 2 por tarjeta yo compré 3 y tenía un cupón de 1 dólar en 3 pastas por eso fue que agarre 3 utilice 3 cupones de 2 dólares me queda pagar después de esa cantidad 347 recibo 4 en y si vi me quedan 53 centavos de ganancia los dos rasuradores venus compra 2 te dan 8 ni si vi este yo agarre 2 19 98 límite de una vez por tarjeta utilice un cupón digital de un dólar para los venus 2 2 te quitan 6 y tenía otro igual se aplicó después de esos cupones me queda pagar 6 98 yo recibo 8 me queda un dólar y 2 centavos de ganancia los paquetitos del nexus está 359 compra 2 te dan 4 en y si vi en 2 es la cantidad de 7 18 límite de una vez por tarjeta ya dando mi cupón de 5 dólares me quedan por 2 18 pero recibo 4 y tengo de ganancia un dólar y 82 centavos los productos del bar y guay a ley a la mano derecha al último los opso que no sé ni decirlos están a 349 el límite de 4 por tarjeta compré 3 recibí un cupón de la caja roja compra 8 y te quitan dos usé tres cupones de 75 centavos y uno de dos en dos para esos productos de la cajita roja me queda pagar 6 22 recibo 5 25 porque te dan 1 75 por cada uno me quedan al final por 32 centavos cada producto también los chocolatitos que ves a un lado de los nexus están a 59 centavos tienen caramelo están deliciosos en dos es un dólar y 18 centavos y pues al final te voy a mostrar el recibo de lo que me tocó pagar de los cupones que utilicé de los easy bis que me dieron y en cuanto me va a quedar después del club de belleza estés y también al final te voy a mostrar los recibos de cada compra que hice la hora y la fecha para que no creas que es la misma compra que yo te estoy a enseñando ok espero y te guste y pues todavía tienes tiempo para hacer tus compras acuérdate que terminan el 30 de marzo y pues este ahí enfrente mirarás un huevito bien bonito porque pues ya mero se acerca el día del conejito y pues lástima que yo no puedo andar tanto en la calle si no me iba al parque me hace mi carne asada mi guacamole mis frijoles y mi chilito de molcajete y unas tortillas bien tortilladas ojalá que ustedes tengan la oportunidad de poderse irse a pasear porque yo no creo que pueda hacerlo y pues acuérdense de mí cuando estén comiendo bien delicioso eh no se olviden de mí ay doña maría bueno aquí te dejo el recibo ok pues aquí están todos los cupones mencionados en mi compra y los y si vis que rolé fueron 27 dólares 10 8 7 y 2 y te voy a decir lo que iba a ser la cantidad antes de taxis y después de taxis y después de cupones y después del club de belleza ok iban a ser 70 25 más taxis 3 88 74 con 13 después de todos estos cupones me quedaba a pagar 31 con 19 pero yo rolé 27 dólares y después de esos 27 dólares me quedaba a pagar la cantidad de 4 con 19 4 con 19 pero ya después de haber recibido 5 por los 8 5 por los 3 m 8 por los venos 4 por los nexos 4 por las pastas me queda mi compra por la cantidad de 4 con 94 pero tan solo por el club de belleza se van 58 dólares con centavos ya con eso a completo mis 6 dólares del club de belleza porque ya tenía un poco gastado de mi de mi última compra y ya completo 6 dólares del club de belleza ya recibiendo los 6 dólares me queda gratis con una ganancia de un dólar y seis centavos mientras no lo reciba me queda por 4 con 94 ok bueno espero que te haya gustado y pues si te gustó dale like suscríbete y te voy a poner los precios de los productos de algunos que le tomé foto y pues nos vemos en la próxima compañía andy más con maría sb segunda compra del día voy a llevarme otros dos nexos está por 359 en la compra en 2 te dan 4 dólares voy a utilizar este cupón de 5 dólares en 2 en 1 no te pasa porque cuestan 359 y me llevaré 2 es la cantidad de 7 18 vas a pagar 2 18 pero te regresan 4 completamente completamente gratis voy a hacer el especial de compra 15 y te dan 5 dólares en y si vi aquí dice 15 y te dan 5 en el cd o extra bucks voy a comprar 4 compra 1 a 6 99 el segundo por 3 99 es un total de 20 con 97 y voy a utilizar en 2 en 2 te quitan 2 dólares para ese champú y compra 18 y te quitan 4 y también voy a utilizar un cupón para cada 2 de 4 dólares me van a descontar en la compra en 2 en la compra en 2 me van a quitar 4 dólares y como llevo 4 van a ser 8 dólares voy a hacer la especial de las pastas colgate total compra una y te dan 2 dólares en y si vi y voy a utilizar estos cupones de 2 dólares este de 1 dólar en la compra en 3 por eso me voy a llevar 3 ok al final me darán 4 dólares de y si vi y en una no porque es límite de 2 por tarjeta y dice y aquí están mis recibos de mis tres vídeos que te puse el día de hoy que hice mis compras ayer ya muy tarde por eso no te hice los vídeos aquí están las mismas fechas y diferente horario ok para que no pienses que es la misma compra que te estoy presentando bye bye y